Gracias a Dios, hoy es viernes. ¿Y saben por qué? Porque mañana es el Santo Sábado, una oportunidad de entrar en el descanso semanal de 24 horas para recargar nuestras energías, para poder conocer al Señor y entender su voluntad. Estamos en los nueve componentes del fruto del Espíritu Santo y hoy vamos a tener el componente número cinco. Se refiere a la benignidad. Yo confundía la benignidad con la bondad, pero solo hasta estudiar este tema pude ver que son dos cosas conectadas, diferentes y complementarias. Así que nos encanta tenerlos en nuestra píldora del día de hoy. Un mensaje para comenzar el Santo Sábado, la píldora de los viernes, con Daniel Herrera. Bienvenidos a una nueva píldora y hoy, como saben, se llama la benignidad. Oremos. Queremos darte gracias, oh Señor, porque nos quieres regalar tu Santo Espíritu para entender qué es este componente número cinco del fruto del Espíritu, la benignidad. Pero no solo ayúdanos a entenderlo, sino también a ponerlo en práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Leo de Gálatas capítulo cinco, versículo número veintidós. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Si uno busca en el diccionario, la palabra benignidad se traduce como afable, una persona suave, una persona amable. Este es un componente que demuestra cómo el gozo, la paciencia, la paz y el amor, se manifiestan hacia otras personas. Los anteriores cuatro componentes están dentro de mí, pero este componente comienza a proyectarse hacia otras personas. Necesitamos ser cordiales, suaves, amables, tipo algodón cuando nos abrazan y no tipo erizo, cuando herimos a las demás personas. En esto de la benignidad tiene que haber una fuente y esa fuente la encontramos en el libro de Salmo capítulo ciento treinta y cinco, el versículo número tres. Alabada Jehová porque él es bueno. Cantad salmos a tu nombre porque él es benigno. Una vez más, la fuente de lo que nosotros deseamos ser es Dios. Dios es un Dios amable. Dios es un Dios de cortesía. La cortesía es esa cualidad que nos permite amar a las demás personas y tratarlas porque en todos está la imagen de Dios. La cortesía es muy esencial en nuestras vidas. Pero cuando se dijo este texto, cuando se pide el ser benignos, amables y corteses, los judíos estaban viviendo una invasión del gobierno romano y ellos abusaban de ellos y realmente eran como sus enemigos y los llamaban sus enemigos. La palabra benignidad con respecto a tratar y cuidar bien al enemigo está expresada en el libro de Lucas capítulo número seis, el versículo capítulo número treinta y cinco. Aquí es donde se vuelve práctico el hecho de la benignidad. Lucas seis treinta y cinco. Amada a vuestros enemigos, háganles bien y préstenles. No esperen de ello nada y será vuestro galardón grande y seréis hijos del altísimo porque él es benigno para con los ingratos y malos. Aquí está la clave. Yo puedo ser muy amable con aquellos que me caen muy bien, con quienes me llevo bien, pero hoy el término nos desafía. Sea amable, cortés, ámelo y cuídelo al enemigo, al que le hace daño, al que lo trata mal. En la vida hemos encontrado personas de todo tipo. Gente que por delante nos aman y nos dicen que nos quieren, pero por detrás nos han tratado mal y nos han dado duro. Hay que ser benignos con ellos, no devolverles mal por mal. Dice, así demostrarán que son hijos de Dios. ¿Qué desafío el que tenemos hoy para comenzar este nuevo día de reposo? Trata bien, trata con cortesía a los miembros de tu casa, a tus compañeros de trabajo, a tu familia, pero trata con cortesía, amabilidad y benignidad a los que procuran hacerte daño, siempre y cuando tú protejas tu dignidad, pero no les devuelvas mal por mal. Así estaremos cumpliendo la tarea del Dios que es benigno. Que todos podamos pasar un día glorioso. Así que soy Daniel Herrera y deseo para todos un sábado lleno de bendiciones.